...exámenes y todo aquel que no quiera hacerlo, pues prácticamente ya es sospechoso, ya no cumple con las especificaciones. Pero eso dio pie también a hacer investigaciones más profundas. Pues resulta que hay elementos ahí que pues ni siquiera contaban con las características que se requiere para hacer ni siquiera tránsitos. Entonces, pues ya se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero son dos acciones paralelas. Una, por los actos de corrupción y pues delincuencia, de alguna manera que se tienen ya muy organizados, que utilizan claves. Y por otro lado, el tema de los requisitos que están establecidos por ley, que todos tienen que pasar los exámenes de confianza, entre ellos el antidoping. Y pues nos llama mucho la atención, pues que se hayan rehusado. Llevo por ahí, de acuerdo a la información que nos da, un mando medio a tratar inclusive de evitar que se llevaran a cabo, obstaculizaron parte de las acciones y pues esta vez es muy notorio que algo esconden, ¿no? Algo esconden y bueno, pues se le va a dar seguimiento de acuerdo a lo que está establecido en ley.